hola este postre tuvo su momento en tarragona se servía en un restaurante del náutico y luego lo incorporaron varios restaurantes de los cuales me temo que no queda ninguno y este vídeo es básicamente para que quede constancia de su existencia es una cosa muy sencilla pero que está muy rica como veis lo primero que hacemos es poner en el vaso o en la copa un par de bolas de helado de vainilla después añadimos una cucharada de café soluble y finalmente un chupito de whisky y esto es así de sencillo ahora se trata de mezclarlo bien y cuando queda una mezcla homogénea ya está listo bueno vamos ya a probar lo dicho recuerda al tiramisú a la tarta al whisky está buenísimo cuanto mejor sea el helado de vainilla mejor será el resultado final cuando mejor sea whisky igualmente esto es una maravilla que me he puesto demasiado eso sí pero bueno me guardaré uno para luego hasta luego y i 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 Gracias.